¡Buenos días, amores! ¡Bongiorno! ¿Qué tal? ¡Mira! ¡Qué bonito, ¿no? Esto lo conseguí en un sitio chino, en un sitio asiático. Unos bolsitos que estaban súper económicos y los compré para seguir sumando coroticos jugueticos a nuestro pequeño estudio desde esta ventana. Bueno, ayer andaba por ahí, por el centro de la ciudad y bueno, obviamente hay muchísimos sitios asiáticos abiertos y conseguí, ¿adivinen qué? Una de mis frutas preferidas de que era bebé. ¡Tamarindo! Me lo hacían ya desde chiquita el jugo, aprendí a comerlo. Y vamos a hacer hoy, que me recuerdo que lo hacía ya en Casa Caranta, algo alucinante, que aprendí a hacer a la manera asiática. Son unas costillitas de cerdo a la insular, bueno, para hacerle homenaje a la isla, a mi isla de Margarita. Voy a hacer unas costillas de cerdo estilo asiática con la pulpa concentrado de tamarindo que conseguí acá. O sea que eso va a estar buenísimo. ¿Por qué miras así y no confías a mí? Tus hondos pensamientos. Si vos sabes que yo te supe comprender en todos los momentos. No quiero que ocultes ni dudas mi rencor, que puedan deshacer nuestro amor. Bueno, en principio nuestra cacerolita olé. Ok, colocamos nuestro ajo y nuestra cebollita y vamos a dorar mientras marinamos, ya yo hace rato, en la mañana ya las mariné, estas costillitas con jengibre natural. Ok, bueno, si tienen en polvo, en polvo, si tienen natural mejor. Yo les puse jengibre, las cinco especies china, ok, y sal. Entonces, con aceite, las dejamos ahí, desde la mañana y ellas ya agarran ese sabor muy particular. Vamos entonces, después que doremos la cebollita, colocamos y doramos nuestras costillitas. Bueno, vamos a hacer algo mejor, vamos a colocar un poquito de nuestra harina de arroz, entonces hacemos como una especie, vamos a espolvorear estas costillitas, como que si las vamos a empanizar, ¿no? O en harina de arroz, bien, un poquito, como para darle después al tamarindo, cierto, cierto espesor. Vamos a colocar nuestras costillitas, vamos a echar todo el vino libre, como que siempre estamos lavando, ¿no? Sacando, limpiando, lavando, para mantener todo, todo listo. Ok, bueno, yo había, es que me encanta, entonces voy a poner un poquito de estas especies, cinco especies chinas, ¿ok? Ya, ya, esto está bastante doradito, una vez que esté así, las movemos bien, están bastante doraditas y ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir colocando nuestro concentrado de tamarindo. ¡Uy! ¡Dios mío, qué rico! Enseguida, la naranja. Vamos a colocar. ¡Entre tu amor y mi amor! ¡Dios mío, bolero! Ese que tienen ustedes aquí de fondo, adivinen quién es. El gran bolerista, Felipe Pirela. Nació en Elzulia, Maracaibo. Sí, creo que Maracaibo. Este, una de las voces más hermosas de América. Extraordinario. Yo crecí con Felipe Pirela, bueno, yo soy enamorada de los boleros. Y a mí, Felipe Pirela, me recuerda a mi abuelo, a mis tíos, a mi papá, a los hombres de mi casa. Grandes, románticos, artistas, soñadores, bellos, clásicos, elegantes. Bueno, así como yo. Ok, vamos a colocar nuestra azúcar de caña, también al gusto. Yo coloqué tres cucharitas para contrastar un poco con el tamarindo. Bueno, vamos a colocar, ustedes pueden colocar cerveza o vino, ¿ah? Lo que ustedes quieran. Vamos a envolver nuestras costillitas. Señores, déjenme decirles que hay quien le mete a este tipo de platos tomate. El tomate también queda muy bien con el tamarindo, pero yo lo voy a hacer sin tomate. Bien, se podría también colocar un poco de caldo de carne, ¿sí? De cualquier sopa, costillas que ustedes tengan, sería ideal. Ok, ahora le voy a colocar mi poquito de salsa soya. Un toquecito apenas suave de limón. ¿Qué más? Nos hace falta mi peperón chino a mí, por supuesto. Vamos a subir la candela. Guau, qué bella. Seguimos con nuestro bolero. Esa voz que tiene Felipe Pirela, es una voz realmente que enamora, muy particular. Yo lo adoro. Lo canté, perdón, lo bailé también con los brillos, los melódicos, en fin. Un extraordinario cantante. Por ahí está mi amiga Berenice. La creadora del álbum Philly. Y creo que le van a hacer un homenaje a Felipe Pirela. Pero tengo que ver exactamente el día. A ver si ustedes, los amantes del bolero, se conectan. Porque ella tiene una voz extraordinaria. Es una mujer, de verdad, con una de las voces más lindas que he sentido en estos últimos tiempos. Y mira que yo presenté a artistas extraordinarios en los escenarios de Casa Caranta. Pero de verdad que la voz de ella me tiene hipnotizada y enamorada. Berenice, te mando un abrazo y un beso. Tú me inspiras. Ok, ya nuestras costillitas con el tamarindo, con el azúcar, con el picante, con el limón, con la naranja, con la soya, con todo. Y con la cerveza vamos a proceder a tapar a fuego bajo hasta que ablande. Y después la vamos a volver a probar para ver si le falta sal, azúcar o qué más. Ok, ya ha pasado más o menos como 40 minutos. Y yo la probé y realmente debo confesar que le hace falta más azúcar de caña. Así que yo sigo poniéndole mi azúcar. Y ustedes, por favor, le pondrán la que ustedes consideren. La salsa está perfectamente ajustada a su, bueno, a la cremosidad. O sea, salió muy bien el tema de la harinita de arroz porque le dio, no la puso tan espesa. Pero sí le dio esa consistencia bella, sedosa, mira perlada. Ah, qué bello, tiene mucho brillo, tiene mucho brillo, tiene el toque de ácido, pero le faltaba, ok, su toque dulzón todavía más. Vamos a probar. Yo hice aparte un arroz, ¿sí? Un arroz largo que tenía. Vamos a probar ahora. Y vamos a acompañarlo con espinacas y arroz largo. Bueno, apagamos nuestras costillitas. Si ustedes quieren, pueden colocarle un poquito más de picante, un poquito más de 5 especies. Ustedes son los que regulan el sabor. Yo, a mí me parece que está rico, pero yo le voy a poner un toque más de salsa soya de buena calidad. Y vamos a decorar, ¿ok? Vamos a emplatar. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a colocar un poquito de estas espinacas como base para el arroz. Y alrededor vamos a colocar estas hojas, ¿ok? De manera de abanico en nuestro plato alargado para que la puedan repartir en la mesa, ¿sí? Y siempre, bueno, ya saben que a mí me gusta mucho decorar los platos. Para mí es un placer llevar este plato así lindo, decorado. Yo creo que es que servir también es un arte, ¿no? Comer es para mí una delicia. Es como oír música. Y tiene que haber un ritual. Tiene que haber como un culto. No solo a la buena mesa, a la comida, a lo que vamos a comer. A la gente, a los amigos, a toda esta nota de compañerismo, de compartir, de saborear, de todo lo que es esa sensibilidad. Nosotros somos artistas, somos muy sensibles. Entonces, nos encantan los olores, nos encanta la buena música. Sentimos mucho todo. Tenemos un paladar súper agudo para saborear, para oler, en fin. Bueno, yo sé que yo a veces hablo mucho, pero me pico y me extiendo. Lo que pasa es que yo soy una gran apasionada de todo esto. Vamos a servir nuestro arrocito en el medio, ¿ok? Y procedemos a colocar nuestras costillitas. ¡Mmm, qué rico! Vamos a colocar nuestro arrocito. Este arrocito, déjenme decirle que con esa salsa, medio ácida, dulce, va a quedar rica. Y vamos a colocar nuestras costillitas. Y entonces, procedemos después, ¿verdad? a llevar a la mesa y ustedes, que ya es hora de cena, bueno, o de almuerzo, a la hora que ustedes quieran. Porque con estas vacaciones obligadas que tenemos aquí en la cocina, nos podemos meter a cualquier hora, ¿no? Entonces, a veces, a veces, se almuerza tarde, se desayuna tarde, en fin. Yo creo que está bien. Vamos a colocar otra más acá. Con su salsita. A ver, esta es una por acá. Señores y señores, esto es tremendo banquete. ¡Wow! Vamos a sacar nuestro triángulo. Y vamos a colocar otras, las hojitas más pequeñas de las espinacas que tengamos. Y hacemos ahí una composición de lo más bella. Bueno, ya estamos listos con nuestra bandeja de súper costillar de tamarindo insular. ¿Qué les parece? Bueno, esto es para los golosos. Para los que comen así como Pedro Pica Piedra. Bueno, como mis hijos. De verdad, yo espero que la disfruten muchísimo y después me dicen qué tal el tamarindo. Un gran abrazo y buen apetito. ¿Por qué miras así y no confías a mí? Un gran abrazo y buen apetito.